Hola chicas, bienvenidas, este es el diseñito que vamos a estar haciendo como pueden ver voy a comenzar aplicando este acrílico que es un cover pink que me regaló una hermosa chica que la verdad aprecio, aprecio mucho, la he estado motivando para que abra un canal porque ella trabaja hermoso, yo sé que nos ayudaría muchísimo a todas nosotras y pues a ver si se anima pronto, ya estaremos haciendo un colaborativo juntas y ella abre su canal pero como ven estoy haciendo la almendrita, no me quedo muy derechita pero ahí la luchita le hago yo necesito mucho practicar chicas a pesar de todo el trabajo que me llega yo honestamente practico las grandes cosas muy poquito pero este diseño quiero platicarles que este diseño me lo pidieron traté de recrearlo chicas pero así me quedo a mi ok no me quedo tal cual en la imagen pero traté, traté ustedes que me lo pidieron sabrán que diseño es y conforme va pasando el video van a estar mirando como lo estoy preparando y pues aquí el acrílico que estoy utilizando como les dije es un cover y en el dedito índice es un mix en color oro precioso que me encanta y en la dedito del anillo hice la almendra como vieron voy a encapsular estas uñitas son punta almendra chicas son punta redondita, la estileto es más picuda, esta es más redondita y yo la conozco como punta almendra no sé si estoy mal, ustedes díganme y pues aquí también quiero mencionarles que estoy utilizando este pincel nuevo que me compré que es un número 10 chicas, yo le tenía miedo a los número 10 pero déjenme les platico que no sé que tienen que parece que tienen magia porque trabajo tan a gusto con él este, como que en la parte de arriba él guarda su monómero para cuando tú lo quieras utilizar o sea, puedo agarrar perlas grandes perlas medianas y no me las, o sea, como que no me las seca no me las seca tanto y puedo trabajar bien a gusto y moldear las perlas entonces cuando veo que mi perla por ejemplo ya se está secando con la parte de arriba del pincel donde está húmedo yo le doy este, ese monómero que necesita para humedecer y volver a moldear esa perla entonces no sé, me acomodé tan a gusto pero tan a gusto que ahora yo se los voy a recomendar si ustedes tienen la oportunidad de comprarse un pincel número 10 háganlo chicas, no le teman este, está la verdad que facilísimo de trabajar aquí voy a aplicar el acrílico negro tal cual venía en el diseño hice mi almendrita y apliqué en la punta el acrílico negro mate y después voy a encapsular este, 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 este tengo que pedir mil, mil disculpas porque este video fue un caos cuando yo ponía pause este, en vez de poner play ponía pause fue un, ay va a haber partes que no van a salir del diseño chicas pero yo no podía quedarme sin subírselo para que miren que yo cumplo lo que ustedes me piden tarde pero seguro y aquí está el diseñito que ustedes me pidieron lo traté chicas lo traté por ustedes por ustedes ok iguales te pueden tomar de este video lo que más les guste o lo que más les ayude y pues no no es la gran cosa chicas pero si estoy tratando aquí estoy limando mi punta almendra como les mencioné estoy limando primero los lados para darle forma al acrílico que haya quedado un poquito desfigurado y después con mi pulidora voy a pasar a darle a todo lo que es la zona de almendra esta limita que estoy utilizando para limar aquí las uñitas es una de gran 80-80 y es de la marca creo que es de la marca ah mira ahí está en la marca Fantasy Nails sí Fantasy Nails y aquí ya empiezo con mi pulidora y esta es la punta de cerámica de grano medio con cabecita de seguridad para poder acercarme más a zona de piel sin preocuparme que yo vaya a cortar igual aquí entra migreña como vieron ahí de metiche y pues este como les dije yo cuando pensé que le ponía play le estaba poniendo pauser así es que tuve que cortar muchas partes tuve que este lamentarme de no grabar partes importantes pero este aquí está mil mil disculpas ahorita son las 11 de la noche chicas y estoy editando y este set lo terminé alrededor de las 10 de la noche o sea el diseño quiero mencionar rapidito cambiando el tema el diseño era que un dedito era puro follo no pude trabajar con el puro follo el pegamento se me secaba le ponía más pegamento no lo ponía a tiempo fue un desastre aquí como vieron un pequeño truquito yo la almendra la hice negra con el acrílico pero no me gustó como quedó la intensidad del color entonces estoy dándole con gel negro y después le pongo lo curo en lámpara y después le pongo el finish gel yo me rendí chicas me rendí con la uñita que se le pone el follo me rendí así la dejé y pues empecé a hacer las pequeñas grecas aquí y cual no grabé qué problema ahí están las grecas aparecieron como obra de mar como obra de magia mil disculpas chicas por eso pero son simplemente unas pequeñas lineas unas pequeñas grecas con gel curo en lámpara y pues aplico mis piedritas para darle un efecto más divertido a mi diseño con un poco más de brillo la verdad es que me encantaron como vieron hice el efecto azúcar ya les he mencionado mucho también el efecto azúcar en mis otros videos en el dedito del meñique y pues una opción chicas de un diseño ustedes pueden recrearlo o tomar lo que más les guste o simplemente pasar por aquí al chismecito para que miren que no me quedó exactamente igual pero que si traté por ustedes y espero su comprensión espero sus deditos arriba y sus bonitos comentarios en este dedito chicas este esto es gel quise hacer un diseñito en gel pero honestamente no fue totalmente de mi agrado y se me ocurrió taparlo con piedritas y la verdad es que quedó hermoso al final me encantó el resultado haberlo tapado con piedritas fue buena idea y pues ahí está un pequeño tip así a veces nos gusta resolver nuestros pequeños errores y pues un tip quiero darles chicas que jueguen con sus piedras traten de tener piedritas de diferentes medidas jueguen con eso se ve precioso como a mí me encanta tener siempre piedritas de diferentes medidas para jugar con eso porque le da un efecto más divertido y diferente a nuestras uñas pues aquí ya solo estoy aplicando el aceitito de cutícula y dando un ligero masaje espero que les guste este videito lo hice con mucho mucho cariño para ustedes es un diseño que ustedes me mandaron traté de recrearlo no me quedó tal cual pero aquí está mi esfuerzo muchísimas gracias si se puede chicas luchen siempre no me quedó perfecto pero para la próxima será cuídense Dios Dios me las bendiga siempre las llevo en mi corazón y en mi mente siempre cada día gracias gracias a todas y gracias por su cariño adiós no me quedó no me quedó